En este vídeo vamos a hablar de una tremenda noticia sobre Leo Messi, sobre cómo Neymar ha sorprendido en redes sociales o la preocupación que hay alrededor del positivo de Keylor Navas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi tiene bloqueado en redes sociales a uno de los colaboradores del chiringuito. La salida de Leo Messi del FC Barcelona con dirección París causó un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. El astro argentino copó todas las portadas deportivas durante aquellos días, dada la magnitud de su figura que trasciende mucho más allá del terreno de juego. Pero precisamente de todo esto es de lo que charlaron el popular youtuber Jordi Wild y el tertuliano del chiringuito de jugones, J. Jordi, el colaborador catalán que participa en el exitoso programa deportivo Chiringuito de Jugones. Se pasó por el canal de YouTube The Wild Project y durante la entrevista reveló algo realmente sorprendente. Messi lo tiene bloqueado en todas las redes sociales a raíz de unas palabras que expresó en el programa de Mega que conduce Josep Pedrerol. En la entrevista, J. Jordi señaló que ser una figura conocida en los medios también provoca que seas el centro de las dianas en las redes sociales y comentó lo siguiente. Al final nosotros, por desgracia, nos tenemos que acostumbrar a esto y lo tenemos que saber llevar. Sin pronunciar la figura de Messi y su salida del Barça, J. Jordi, que siempre ha defendido al argentino en sus participaciones en el chiringuito, dejó claro que por encima de todo es del conjunto blaugrana. Yo defiendo al Barça y hay jugadores que piensan que cuando se van del club creen que los vas a seguir defendiendo en todo porque sí y no. Yo defiendo al Barça. Tras aquello, Jordi Wilde le lanzó una coña bien característico en él, algo que el tertuliano añadió. Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter, grupo WhatsApp. No lo he contado nunca. Reconocía el televisivo. ¿Qué es lo que dijiste para que provocara esto? Le preguntó Jordi igual a J. Jordi. Fue en un partido que perdió el Barça. Ya no estaba Messi. En el plató del chiringuito dijo Jorge D'Alessandro, relacionado con ese partido que sin Messi el Barça no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije que yo sepa en los últimos 10 años con Messi hemos ganado 2 Champions. Tener a Messi no te asegura ganar 10 Champions, relataba J. Jordi. Ese fue el comentario que hice y no era para atacar a Messi. Añadí al colaborador del chiringuito. Yo siempre he defendido a Messi y la relación era buena, pues le sentó muy mal y me lo hizo saber. Así lo reveló J. Jordi. Por tanto, estos son todos los detalles del bloqueo de Messi a J. Jordi. Vamos a seguir hablando del argentino, además de Cristiano Ronaldo y ahora Lewandowski. Y es que entre los tres han superado los 300 goles en una gran liga. Con sus tres goles en el 0-4 del Bayern de Múnich frente al Köln, Lewandowski llegó a los 300 goles en la Bundesliga tras 369 partidos. Pero el mérito del delantero polaco va mucho más allá. Es el tercer futbolista que consigue llegar a esa cifra en una gran liga en este siglo XXI y prácticamente podría considerarse el primero de los mortales. Antes que Lewandowski, solo Cristiano Ronaldo y Leo Messi se habían apuntado ese reconocimiento. De ahí que el nuevo hito del atacante del Bayern de Múnich tenga todavía más mérito. Es además el primero en hacerlo fuera de España. La Bundesliga se pone la bandera del jugador polaco. Lewandowski llega a esa línea de meta de los 300 tantos a la que se acercaba desde principios de temporada. Máximo goleador por ahora en esta nueva edición del campeonato germano. Ya lleva 23 en el torneo doméstico y justo esos 300 a lo largo de su trayectoria en la Bundesliga. Entre Bayern y Borussia Dortmund va camino de poder aspirar a superar su mejor marca en la Bundesliga. La que dejó en la pasada temporada 2021 con 41 goles en 29 partidos. Con prácticamente toda la segunda vuelta por delante, de momento se planta en esos 23 tras su último hat-trick. Sin embargo, la primera plaza en cuanto a los jugadores con más goles en una misma liga dentro de las 5 grandes todavía la ostenta Leo Messi. Pese a su marcha el pasado verano al PSG, donde ahora intentará engordar sus cifras en la Ligue 1, el argentino dejó su legado en el Barça con 474 tantos en la liga. Después de 520 partidos disputados con un promedio de 0.91 goles, nadie salvo él ha sobrepasado las 400 dianas en el torneo doméstico en este siglo. Vamos a hablar ahora de Neymar y es que está trabajando duro el brasileño en el gimnasio. El PSG y Neymar tienen un objetivo claro y no es otro que el de llegar a los octavos de final de la Champions League pudiendo ver al brasileño sobre el terreno de juego. Esa es la idea y lo que deslizó hace unos días le parisien, pues Neymar está siguiendo a rajatabla todos los protocolos y los plazos de recuperación de su lesión de tobillo. El jugador prácticamente vive en el gimnasio, donde además de hacer ejercicios para fortalecer el tobillo, también se entrena en full body para no perder musculatura. El PSG enseñó parte del entrenamiento diario de un Neymar que se machaca para estar con el grupo el 15 de febrero en el Parque de los Príncipes contra el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Keylor Navas y la difícil situación por la que está pasando el costarricense. Aunque aún quedan dos semanas de margen para que se recupere, Costa Rica está en vilo por el estado de Keylor Navas. El portero del combinado nacional, sumido en una disputa por el puesto de titular en el PSG que Donnarumma amenaza con arrebatarle, dio positivo en COVID. Esto no es una novedad, pero está tardando en volver y sus compatriotas se encuentran preocupados. Los costarricenses se verán las caras próximamente con Panamá el 28 de enero, México el 31 de enero y Jamaica el 3 de febrero en una triple fecha de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Muy importante, sería vital que el guardameta regresara para enfrentarse a estos contrincantes en aras de potenciar los resultados de su escuadra. Desafortunadamente para su seleccionador es imposible saber con exactitud cuándo volverá, pues si el COVID afecta de manera única a cada persona. Ha habido casos de regresos express, como cuando Asherrath aún estaba en el Borussia Dortmund y se contagió, pero otros futbolistas han tenido más dificultades. El ejemplo más claro y reciente fue el de Leo Messi. Sí, la última ocasión en que Keylor Navas salió al campo fue el 8 de enero, cuando se midió al Olympique de Lyon en un duelo en el que condimaría Messi y Neymar ausentes. El conjunto de Pochettino solo pudo empatar. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!